Muy buenas tardes, Sergio. Sergio, una consulta. ¿Qué esperar del CAI en nuestra nueva fase? Un CAI que ha venido haciendo las cosas bien durante estos torneos y tienen la oportunidad de demostrar, dar el primer paso que es el más difícil. Buenas tardes, ante todo. Nos hemos caracterizado como grupo de ser un equipo competitivo de hacer el trabajo que el míter nos indica antes de los partidos. Esperen del CAI un equipo que va a salir a darlo todo, a dejar a la fanaticada vikinga, al país, en lo alto y que Dios primero mañana será una bonita noche. Procederemos a brindar la palabra a las personas que nos acompañan, a los medios que nos acompañan de manera digital. Samuel McCollin. ¿Qué tal, Sergio? Samuel McCollin para Vigitaco Deportiva y RPC Radio. Sergio, ¿cómo ha sido el trabajo pensando en este partido, sabiendo que el rival de turno es un rival que posee un nivel bastante alto, más allá de que están presentando cambios, por supuesto, en su dirección técnica? ¿Cómo ha sido adaptarse nuevamente a trabajar con Asmajar Ariano que ha llegado a reforzar la saga del CAI? Gracias. Bueno, durante la pretemporada, los profes han planificado bien la pretemporada. Siempre se habló del tema que íbamos a tener nuevamente dos torneos, de que la parte física, mental, iba a ser muy fundamental. Y bueno, el tema de Ariano nos ayuda mucho con su liderazgo y poco a poco nos vamos conociendo dentro de la cancha, como fuera también, y esperemos que todo nos salga bien mañana. Orlando Castellano. Gracias. Buenas tardes. Sergio Orlando Castellano, Servicio Informativo en Deportes. Hoy en día el fútbol panameño empieza a evolucionar mucho, ya a nivel selección, ya es una selección que es muy competitiva. Ustedes en esta Liga de Campeones, ¿cómo se sienten? ¿Con qué ilusión tienen para enfrentar este partido de mañana contra el New England? No, tenemos la ilusión de que sabemos de que clasificamos a este torneo. La ilusión sigue intacta, con el deseo de que ya sea el partido de mañana y afrontarlo con la mayor responsabilidad y dar lo mejor de nosotros dentro de la cancha y sacar un resultado positivo para ir a Estados Unidos y sacar la clasificación adelante. Muchas gracias, Sergio Ramírez, por ser parte de la CONCACAF Champions Cup Conferencia de Prensa de CAI. Gracias. 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 Gracias.